Si podemos, Tulcán. ¡Avancemos! Como parroquia urbina, pues estamos satisfechos y agradecidos por el trabajo que viene desarrollando en este caso el gobierno municipal a favor de la niñez. Yo creo que acordarse de los niños también en estos tiempos de vacaciones es muy importante. Decirles también un agradecimiento público a la Policía Nacional, quien durante toda esta semana también nos colaboró con el transporte de las comunidades al centro poblado. Se desarrollaron, en este caso, los cursos de danza, fútbol y pintura que los dio el gobierno municipal. Es así que se han desarrollado estos campos vacacionales con una cantidad de 107 niños de las diferentes comunidades, como en el capote, la rinconada, la palizada, el carrizal, Chapues, Talla, Calle Larga y Centro Poblado. Pues yo creo que esto es digno de felicitar y seguir diciendo de que la niñez es lo primero y el primer recurso que debemos irlo cuidando, cultivando, porque son el presente y el futuro. El día de hoy concluyendo aquí en el carrizal, donde igual con orgullo podemos decir que este complejo turístico está dentro de nuestra parroquia. A agradecer a su propietario también, a don Vladimir Narváez, también que nos ha abierto las puertas. Y hemos podido disfrutar desde esta mañana todo lo que nos ofrece este complejo turístico que se encuentra en nuestra parroquia. El día de hoy, en la mañana, pues agradecer también a la compañía de transportes escolar, con Cifrón, que vino también trayendo a los niños. Hemos estado compartiendo, visitando todo lo que nos ofrece este importante centro turístico. En este momento nos encontramos en la piscina. Luego habrá un refrigerio también que gracias al señor alcalde se lo está brindando también. También ya un intercambio entre la parroquia de Tufiño y Urbina con los niños. De recreación y la tarde ya prácticamente se acabará de visitar el complejo. Seguimos invitando a trabajar en las diferentes actividades, en las diferentes obras, que nos permiten desarrollar de mejor manera a la población y que todo esto vaya encaminado a la ciudadanía que tanto lo necesita. Se estaban yendo a Urbina a diferentes campos, como es la naturaleza, dibujo, computación y bailoterapia. Ahora viernes se estaban invitados aquí a acreditar todos los niños que han ido a los cursos desde lunes. Aquí hay personas que no los mandamos a ningún lado. Estamos en la casa, trabaje, trabaje. Y gracias a esta semana, vean, ya nos están viendo, se están distrayendo, se están invirtiendo. Se ha venido coordinando directamente con el Departamento de Desarrollo Sostenible. Se ha coordinado para dictar algunas disciplinas en la parroquia de Tufiño, en lo que corresponde a danza, fútbol y básquet a todas las niñas de nuestra parroquia. Para esta actividad aquí en El Carizal, pues estamos con la cantidad de 15 niños. Hasta el momento las actividades se están desarrollando de la mejor manera. Los niños están contentos, alegres en todo lo que están visitando. En la mañana hicieron una dinámica de integración con los niños de Urbina. Jugaron un partido de fútbol, luego están en las piscinas y ahorita están aquí distrayendo hacer los juegos de clubes. Me ha parecido un día chévere compartir con mis amigos y hemos jugado todo en estos cursos vacacionales y jugamos. Jugando con mis amigos, mis primos, chévere. Jugamos fútbol, la granja, la chincana, el gimnasio, el baño en cajón, el canopín, ser más amigos y ser más sociable. En la resbaladera, con los cubunquios, en el pasamanos, he nadado, he jugado con mis primos, he conversado. ¡Avancemos!